Horóscopo de Acuario para hoy, viernes, 9 de agosto de 2024. En cuestiones del corazón, déjate llevar por la emoción y no hagas cálculos demasiado fríos, no resultarán. Ahora se trata de disfrutar del momento. Algunos encuentros son inolvidables, aunque también te puedan complicar un poco la vida. Sal más de casa, necesitas aire puro para oxigenar tus pulmones. Entonces, tienes que levantarte mucho antes, madrugar un poco para poder encarar el día con mayores ventajas y acudir a tu trabajo con la mente bien despierta. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.